Hello, bonjour, good morning, buenos días. Quiero decirles que Colleges and Institutes Canada también es secretaria de la Federación Mundial de Colegios y Politécnicos y también somos un centro de UNESCO-UNEVOC. Así que mi presentación tiene que estar en algún lugar. En primer lugar, quisiera dirigirme a dos grupos de Affinity que han abordado temas de equidad y justicia. Hay otro grupo de Affinity que se centra en estos temas, así que solo tienen que ponerse en contacto con la página web y verán que también vamos a inaugurar un nuevo Affinity Group en equidad, diversidad e inclusión. Tendrán más información nuestra en septiembre y aparecerá en nuestra página web. Pero voy a adoptar otro enfoque. Voy a añadir algo a lo que ha dicho Yao. He decidido empezar con una serie de preguntas para cada uno de ustedes, para que puedan preguntarse qué es lo que están haciendo ustedes con respecto a la equidad, la diversidad y la inclusión. Porque, como sabemos, como líderes, muchos de nosotros hacemos declaraciones diciendo que creemos en la equidad, la diversidad y la inclusión, pero quiero plantearles esas preguntas y que conteste mentalmente. Si puede demostrar realmente que implementa la diversidad, la equidad y la inclusión en su institución. ¿Cuáles son sus KPIs en cuanto al EDI, la diversidad y la diversidad y la inclusión? ¿Sus trabajadores son diversos? ¿Su administración es diversa? ¿Los profesores y los alumnos son diversos? ¿Ofrecen ustedes oportunidades para las poblaciones vulnerables en sus instituciones? ¿Y si alguien viene de fuera a observar su institución? ¿Cómo contestaría esa pregunta? Es decir, lo que hace es visible. Y espero que esa presentación, y voy a tener que acortar la presentación, les ayude a ver qué más pueden hacer. Porque lo cierto es que no hacemos lo suficiente cuando hablamos de EDI, equidad, diversidad e inclusión. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la obligación de intentar ayudar a quitar esas barreras ante la inclusión, la equidad y la diversidad. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de la inclusividad? Hay dos preguntas relacionadas con la inclusividad. Algunos de ustedes trabajan en instituciones de educación superior, pero otros de ustedes pertenecen a asociaciones de instituciones de formación profesional. Así que nos vamos a preguntar lo siguiente. ¿Su visión, nuestra visión, es la creación de un mundo mejor? ¿Están intentando promocionar el bien? ¿Su organización es una fuerza positiva en la sociedad? ¿Tienen una idea a la que aspiran convertirse conjuntamente con sus alumnos? Son preguntas importantes. Cuando hablamos de la EDI, nos tenemos que plantear esas preguntas. Y si no estamos convencidos de las respuestas, tenemos que decir lo siguiente. El 60% de la generación X quiere trabajar para una organización que quiere cambiar el mundo. Y si esa idea de cambiar el mundo no se incluye en su visión, puede que no están atrayendo a los alumnos más interesantes. ¿Qué ocurre a nivel global? Muchos han hablado de las cuestiones globales ya esta mañana. Y no voy a hablar de esas cuestiones porque todos tenemos problemas parecidos. En los últimos dos años nos han mostrado que algunas de las personas que han incluido Yahoo en su lista, casi al final de la lista, como personas que son discriminadas, sabemos que durante la pandemia la situación fue peor para esas personas. ¿Qué estamos haciendo nosotros para remediar esta situación? Yo lo llamo la gran brecha o la gran división. Sabemos que las mujeres han sido más afectadas, las mujeres durante la pandemia. Las personas que tienen un estatus económico menor han sido más afectadas por la COVID, por la pandemia en sí, pero también a nivel de empleo. Y eso me lleva a la ODS-9 y la ODS-5. Porque hay 192 países en el mundo, así que los 42 países representados aquí seguramente han firmado la declaración de las ODS. ¿Qué estamos haciendo con respecto a EDI? Cuando hablo de equidad, diversidad e inclusión no puedo olvidarme de un trauma intergeneracional que ocurrió en mi país, en Canadá. Pero no únicamente en Canadá, sino en otros países en todo el mundo. Desgraciadamente, niños fueron sacados de sus familias para ser educados, pero perdieron su patrimonio, su pasado, sus tradiciones, sus conocimientos tradicionales. Muchos de ellos han sufrido trauma de ellos y para muchos de estos niños ni siquiera ya pueden pensar en el colegio porque les sigue provocando un enorme dolor. Y por eso en nuestro país, en Canadá, hablamos mucho de la verdad y la reconciliación. Porque tenemos que reconocer esas atrocidades, estos eventos terribles. Y tenemos que actuar en consecuencia, como alguien dijo ayer, en un taller sobre educación para poblaciones indígenas, todo empieza con la verdad. Tenemos que reconocer lo que ha ocurrido para luego después sanar. Eso para mí es la ODS-10. La mayoría de nosotros aquí hemos firmado los ODSs. Y tenemos que hacer algo, tenemos que actuar en consecuencia. Ahora quisiera hablar sobre los jóvenes. No hemos hablado mucho de los jóvenes esta mañana, pero también tiene que ver con la EDI. Muchos jóvenes sufren en la actualidad. Nunca hemos visto tantos jóvenes como hoy sufriendo de problemas mentales. Hay estudios que muestran que uno de cada dos jóvenes han hablado del suicidio en los últimos dos años. ¿Qué vamos a hacer para mejorar esta situación? Eso me lleva al ODS-12, que quizá es uno de los ODSs que más nos preocupa hoy. Porque los jóvenes representan el futuro. Todos. Tenemos que garantizar vidas saludables y tenemos que promocionar el bienestar. Así que vuelvo a las preguntas que he planteado al principio. ¿Qué están haciendo ustedes para el bienestar en sus instituciones? ¿Les preocupa a los jóvenes? ¿Y qué hace si les preocupan a los jóvenes? ¿Cómo se están apoyando mutuamente? Porque también ha habido estudios que muestran que es con nuestros compañeros donde vamos a encontrar mejor apoyo. ¿Qué podemos hacer? Sí, hay cosas que podemos hacer. Muchas cosas que podemos hacer. Ahora nos afrontamos a muchas desigualdades que no podemos ignorar. Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos. Tenemos que afrontar los sistemas que conocemos. Si nos enteramos que hay una discriminación en el momento de la pausa café o cuando tomamos un vino o cuando salimos a tomar pinchos y oímos discriminación, decimos algo, alzamos nuestra voz. Si escuchamos un caso de estereotipado, decimos algo. Es nuestra responsabilidad hacer algo y aportar algo en el mundo de la educación. La buena nueva es que cuando hablamos de la EDI, nuestras instituciones de formación profesional se convierten en motores de cambio. Imaginemos que todas las instituciones de formación profesional de todo el mundo tomasen realmente en serio la equidad, la diversidad y la inclusión como algo prioritario en sus organizaciones y que utilizasen los ODS como un modelo y que preguntasen de vez en cuando esas preguntas. Voy a darles algunos ejemplos. Este es mi país, Canadá. Los puntitos en color morado pueden parecer mosquitos, pero no, no son mosquitos. Son donde están mis socios y son 700. ¿Y por qué utilizo esta imagen? Porque voy a dar unos ejemplos de lo que hemos estado haciendo para inspirar. Esperamos y quizá pueden ustedes compartir conmigo lo que están haciendo ustedes para que juntos podamos hacer más y mejor. Cuando miramos esta imagen, por cierto, es una imagen geolocalizada, vayamos donde vayamos en Canadá, solo hay que incluir el código postal y veremos las delegaciones de nuestro campus. Y podemos decir ahora que el 95% de los canadienses viven a 50 kilómetros de uno de nuestros campos. Para algunos de ustedes, 50 kilómetros es mucha distancia y para otros es poca distancia. Para nosotros son 20 minutos en el coche. Y en el 86% de los pueblos indígenas viven en un radio de 50 kilómetros de nuestros campos. Nosotros nos enorgullecemos de decir que somos la red de educación postsecundaria más accesible del país. Nunca hay una puerta cerrada. Acogemos a todos los que quieren acercarse a nosotros, sea cual sea su pasado o su origen. Y sabemos que para las mujeres que viven en comunidades remotas, y eso es algo que aparece en la estatística canadiense, que nos ha indicado que hay politécnicos y centros politécnicos y centros de formación profesional son la opción preferida para los que viven en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque son centros accesibles. Lo mismo para los trabajadores desplazados. Eligen la formación profesional para mejorar sus capacidades. Yo no digo que no haya nadie yendo a las universidades, pero la mayoría eligen los centros de formación profesional. Pero también tengo unas estadísticas un poco preocupantes. Algunas personas perdieron su empleo durante la pandemia y el 10% de estas personas decidieron durante los tres años que habían perdido su trabajo porque mis estadísticas remontan a la prepandemia el año anterior. Esas personas, el 10% de ellos, decidieron volver a la educación postsecundaria. El 10% únicamente. Para mí, eso no es una buena noticia. ¿Qué ha ocurrido con el 90%? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien para atraer a este 90%? Es porque no nos conocen. Es porque tienen miedo de no ser personas aceptadas en nuestras instituciones. Imaginemos qué ocurriría en cada una de nuestras instituciones de tener el 100%, que vuelvan a recapacitarse, a aprender algo nuevo, a aprender nuevas competencias. ¿Qué hacemos nosotros para apoyar a los trabajadores desplazados? Voy a darles un ejemplo de un politécnico maravilloso que ha incluido, de repente, las microcredenciales. Eso es algo que está ocurriendo en toda Canadá, en realidad. El gobierno ha anunciado financiación para desarrollar más microcredenciales, para poder compartir esas microcredenciales. Lo que es un poco divertido es que todos estamos animados con el tema de las microcredenciales. Quizá el término es nuevo, quizá tiene únicamente 5 o 6 años de edad, pero en realidad, en la formación profesional siempre ha habido cursos cortos o breves, pero nunca les hemos llamado microcredenciales. La buena noticia es que podemos seguir así y seguir trabajando. Otra cuestión, y no puedo evitar hablar del apoyo para los alumnos indígenas. Para nosotros es muy importante esto, ya que forma parte de la reconciliación, del proceso de reconciliación. Y voy a dar un único ejemplo. Para nosotros, parte de la reconciliación es la revitalización del lenguaje. Y ya tenemos 23 centros que enseñan lenguas indígenas en nuestro país. No es perfecto, no es una situación perfecta, pero estamos avanzando cada año. Yo veo nuevos centros que están empezando a ofrecer cursos en lenguas indígenas. Y lo interesante es cuando las personas no indígenas deciden apuntarse a esos cursos. Tenemos un centro, un centro yo creo que bastante innovador en los territorios del noroeste que enseñan francés principalmente, a anglófonos. Pero han decidido que el curso iba a ser enseñar francés a anglófonos, pero hablando de los conocimientos indígenas. Eso fue muy listo, muy apropiado para esas zonas del norte del país y trabajaron estrechamente con las naciones de esta zona del noroeste del país. Y luego, ¿cómo apoyamos a las personas que sufren discriminación racial? Sabemos que algunos de nuestros socios ofrecen cursos específicos sobre el impacto del racismo, el poder, el privilegio y la interseccionalidad de las identidades. Y eso es un ejemplo. Por tiempo, por razones de tiempo, no voy a repasar todos los ejemplos, pero tenemos un boletín informativo donde publicamos todas las historias de éxito de nuestra gente. También tengo que hablar de las mujeres, las personas no binarias y los individuos transgéneros. Y tengo que dar un ejemplo, que está en relación con lo que ha dicho Joao antes, en relación con las profesiones. Y hemos visto estadísticas que muestran que las mujeres nos apuntan a algunas profesiones donde se puede ganar un buen salario. En el colegio Ocatagán están preparando un programa de 12 semanas para introducir a las mujeres a profesiones como carpintería, profesiones eléctricas, automoción y pueden explorar y decidir después si quieren seguir con alguna de estas profesiones. A veces no saben las mujeres que tienen estas capacidades, cuando en realidad todos sabemos que no hay género en este tipo de profesión. Nunca puedo hacer una presentación sin hablar sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque para mí, cuando hablamos de equidad, de diversidad e inclusión, estos ODS están relacionados con equidad, desarrollo e inclusión. Para nosotros, en nuestras organizaciones, nos centramos en el ODS 4, el 5, el 8, el 10 y el 13. Y como pueden ver, por supuesto, el 17, porque el 17 tiene que ver con partenariados. El ODS 5 tiene que ver con la igualdad de género. El ODS 10 tiene que ver con la reducción de desigualdades. Y nosotros creemos que es muy importante. Lo que falta aquí, en ese gráfico, y algunos pueden decir, ¡Oh, falta algo! Bueno, 192 países han firmado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esta señora viene y nos habla de algunas cosas que faltan en los ODS, pero sí quiero compartir. Una cosa que falta es el envejecimiento. Nadie habla de eso, pero es un problema muy importante. Quizás no en África, pero en el resto del mundo. El envejecimiento es un problema importante. He hablado con el gobierno vasco hace dos días y me han dicho, sí, es un problema, porque ¿quién va a cuidar de los señores? Sabemos que hay robots que no van a poder hacer todo para nosotros. El envejecimiento es un problema importante, pero no aparece en los ODS. El segundo tema es la polarización social. Estamos viendo una polarización social cada vez más. No hay ni un día en el que no veamos en la televisión o escuchemos en la radio en el que nos hablan de la polarización social. Y eso, para mí, tiene relación con la equidad, la diversidad y la inclusión. Y el tercer ODS que falta es, por supuesto, la reconciliación con los pueblos indígenas. Sabemos que no somos el único país con pueblos indígenas, pero este ODS no está allí. Y si alguien me dice, bueno, forma parte de equidad, diversidad e inclusión, vale, bien, pero no es exactamente lo mismo. No es diferente porque los pueblos indígenas estaban allí antes de llegar nosotros y tenemos que abordar este tema de una forma bien diferente. Y las preguntas que nos deberíamos preguntarnos. ¿Se acuerdan? Al principio les he pedido que se planteen una serie de preguntas. Puede que usted es un profesor o un administrador. Y algunas de las preguntas a plantearnos a la hora de diseñar planes de estudios o a desarrollar servicios, ofrecer o programas, es ¿para quién diseñamos estos programas? ¿Nosotros estamos creando oportunidades para todos? Este programa es accesible, quiero decir, es tan accesible si uno vive en un área urbana o un área rural, porque si hay algunos programas que solo son ofrecidos en zonas urbanas, eso es un problema. En segundo lugar, el método de enseñanza es flexible, es decir, las mujeres que pueden tener trabajos a tiempo completo y tienen que ocuparse de sus hijos o un hogar o incluso a veces ocuparse de un esposo, no debería decir eso, no es agradable que yo diga eso, pero bueno, ese curso se puede ofrecer a tiempo parcial, online. Y luego las preguntas a plantearnos es el internet, el internet es accesible, porque a menudo, y eso lo hemos visto durante la pandemia, incluso en Canadá, ha habido zonas donde han tenido dificultades para acceder al internet. Y los colegios tienen que organizar un drive-in. Un drive-in es normalmente donde vamos a mirar una película, pero allí había un drive-in, una zona para aparcar donde los alumnos podrían descargar del internet del colegio y luego volver a casa con el curso. ¿Eso tiene sentido? No tiene sentido. Quizás necesitamos conexiones de internet a alta velocidad en todas partes. El gobierno nos ha prometido que dentro de ocho años tendremos internet de alta velocidad para todos, pero nosotros hemos dicho, no, no es insuficiente, lo tenemos que hacer más rápido, porque ahora es un servicio esencial, es un servicio básico de internet. Otra cuestión. El programa que tenemos es accesible a los alumnos más mayores. Algo que en mi país hace mal, y no creo que piensen que no amo mi país, pero tengo que criticar a mi país e impulsar a mi país a progresar. Nosotros tenemos unos programas en Canadá, unos programas de préstamos, que no se puede lograr si uno es mayor de 30 años. ¿Por qué? Hablamos de aprendizaje a largo de la vida, pero las subvenciones están limitadas a los menores de 30 años. ¿Por qué? Hay un límite de edad, pero ¿por qué? No tiene sentido. Eso tiene que cambiar. Esto tiene que cambiarse. Porque no debería haber una discriminación por edad. Y las últimas preguntas a plantearnos es, ¿quiénes son las voces que representan nuestra aula? En el currículum, en los libros que utilizamos, en el material didáctico, vemos mujeres, vemos personas indígenas, vemos minorías, y si no, ¿por qué utilizamos estos libros? Tenemos que completar esos libros o dejar de utilizarlos, porque si no, los alumnos no se ven reconocidos. Y los individuos no binarios se sienten seguros en nuestro campus, tienen un lugar donde poder hablar. Eso es importante. Y otras preguntas a plantearnos. ¿Nuestro programa realmente lleva a unos trabajos con sentido para los grupos vulnerables o los colocan en guetos? Si es así, tenemos que quizá cambiar el programa, ofrecer el programa de una forma diferente para que no se convierta en un gueto. Porque como educadores, como formadores, todo, todo nos debería devolver esas preguntas sencillas de que si estamos contribuyendo a un cambio positivo para el mundo, eso es lo que tenemos que preguntarnos. Creemos que es importante estar preparados para el futuro. Mi asociación cumple 50 años este año, y cuando cumplimos 50 años hay un momento de madurez, un momento de sabiduría que acompaña al 50 cumpleaños. Y hemos decidido, decidimos hace un año, antes de cumplir los 50, a apuntarnos a un desafío que ha organizado nuestro gobierno. Se llama el desafío 50-30. Quiere decir que el 50% de la alta dirección y 50% del consejo de administración, si tiene un consejo de administración, tienen que ser... O sea, tiene que haber igualdad de género. 50% hombres, 50% mujeres. Y 30% tienen que ser de distintos grupos. Y me alegra informarles de que a nivel del consejo y firmamos este desafío hace un año, lo hemos logrado. Y tenemos elecciones en breve y esperamos poder seguir cumpliendo, porque si no, lo vamos a cambiar, desde luego. Vamos a hacer algo para cambiar la situación. La alta dirección falta un poco para alcanzar este 30% de grupos con poca representación. Lo digo. ¿Por qué? Porque cuanto mayor nuestra diversificación, mejor seremos como organización. Porque eso quiere decir que seremos representativos y seremos capaces de servir a las personas en nuestras comunidades. Así que, al terminar, mis preguntas para ustedes son ¿Están ustedes preparados? ¿Estamos preparados? Si no, ¿qué falta? ¿Cómo podemos apoyarnos en nuestro viaje colectivo? Muchísimas gracias. Gracias. ¡Muchísimas gracias!